Nos llegó una denuncia de una escuela pública, de una escuela pública aquí mismo cerca de la casa donde usted vive, señor Quiñones. Marta Rosa Castillos. Eugenio María de Osto Modalidad en Artes. Sí, al lado ahí mismo. Sí, esta escuela, señores, tiene un problema. Esta escuela, los profesores, los maestros del área de artes lo han cancelado o lo han trasladado para otra área. ¿Qué pasa? Que los niños que van a salir bachilleres y técnicos en las artes, estas son las comunicaciones que ya se les ha enviado a la dirección del Distrito Escolar 1005, también se les ha enviado a la dirección regional para...